Hablemos del señor cruel o Mr. Krull. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy traemos una historia realmente impactante e intrigante. Se trata de uno de los casos más enigmáticos y terribles de la historia contemporánea de Australia. En su momento se lo nombró como Mr. Krull o señor cruel y no es sólo un criminal atroz, sino que además representa una de las mayores incógnitas en Australia. ¿Quién era este hombre? Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El primer ataque de este criminal, del cual se tiene registro, sucede el 22 de agosto de 1987 en Lower Plenty, una localidad de la ciudad de Melbourne en Australia. Este es uno de los casos de los que menos información se tiene respecto a la identidad de las víctimas, ya que prefieren el anonimato, por lo que además muchas veces no se menciona. Cerca de las 4 de la madrugada, un hombre desconocido que sería más tarde apodado Mr. Krull, entró a la residencia de sus víctimas por la ventana sin hacer ningún ruido. Llevaba consigo un cuchillo y una pistola, además tenía su cabeza completamente tapada por un pasamontaña. Primero se dirigió a la habitación del matrimonio que vivía allí, donde los despertó a punta de pistola y los amenazó diciendo que no se movieran ni hicieran ruido. Los ató de piernas y manos, les vendó los ojos y los metió dentro del armario. Les dijo que se quedaran tranquilos, que no lastimaría a nadie y que solo quería conseguir dinero. Luego se dirigió a la habitación de los dos hijos del matrimonio, un niño de 6 y una niña de 11. Al niño lo ató y le vendó los ojos como a sus padres, pero después con la niña mostró el verdadero objetivo de esta intrusión, ya que abusó sexualmente de ella durante varios minutos. Luego de cometer estos actos, se quedó un rato más deambulando por la casa. Incluso se preparó algo para comer. Finalmente borró todos sus rastros y se fue del lugar. Una vez que los padres lograron desatarse, intentaron pedir ayuda por teléfono, pero se dieron cuenta que no había tono. Mr. Krull había cortado la línea telefónica antes de ingresar a la casa. Cuando por fin llegó la policía, comenzaron con las investigaciones, pero como se imaginarán, estas no dieron ningún resultado. Al inspeccionar la casa, notaron que el atacante se había llevado unos discos de vinilo y una campera, pero parecía que esto lo había hecho para despistar las investigaciones, ya que su motivación no era robar nada, claramente. En su testimonio, la niña abusada dijo que a mitad de su ataque, este hombre paró para hacer una llamada telefónica en la que parecía hablar con alguien. Pero luego confirmaron que no había ningún registro de esa llamada, además de que la línea telefónica estaba, como ya dije, cortada. Los investigadores suponen que esto se trataba de un intento de plantar pistas falsas para confundir las investigaciones. Como ya dijimos, todos los esfuerzos resultaron en nada concreto. Lo máximo que se pudo comprobar es que no se trataba de ninguna persona de círculo cercano de la familia y que, además, había sido un ataque, podríamos decir, al azar. Más allá de que hubiese una investigación de parte del criminal detrás, había elegido una familia más que nada porque sí. El segundo ataque que se le atribuye a Mr. Krull sucede poco más de un año después del primero. El modus operandi fue bastante similar. La madrugada del 27 de diciembre de 1988 en la zona de Ringwood, otra localidad de Melbourne, Mr. Krull volvió a meterse a una casa. Esta vez se trataba de la familia Wills, conformada por el matrimonio de John y Julie Wills con sus cuatro hijas. John, al no poder dormir aquella noche, decidió quedarse fuera de la cama armando un ropecabezas para no molestar a su esposa. Pero lo que él no sabía es que alguien estaba esperando afuera de la casa. Así que cuando John finalmente se pudo ir a dormir a eso de las 5 de la mañana, la figura que vagaba cerca decidió entrar. Le tomó 30 minutos ingresar y una vez que lo hizo por la puerta trasera, fue directo al cuarto de la pareja. Nuevamente estaba armado con un cuchillo y una pistola. Su cara no se podía ver por el pasamontaña. Fue hasta la cama y apuntó directamente a Julie, quien se despertó asustada y comenzó a gritar. Ahí fue cuando puso el arma contra la cabeza de John, despertándolo a él también. Mr. Krull le dijo, no pretendas ser un héroe. Esto queriendo callar los gritos de la mujer quien intentaba hablar con sus hijas para que salieran corriendo. La metodología fue bastante similar a la de su primer ataque. Ató de pies y manos a ambos padres y les vendó los ojos. Les dijo que se quedaran tranquilos, que solo quería dinero. También cortó las líneas telefónicas. Luego de encargarse de los padres, recorrió un poco la casa, agarró algo de dinero, 35 dólares, y se dirigió al cuarto de las niñas. Su objetivo estaba más que claro esta vez. Fue específicamente a despertar a una de las cuatro niñas, Sharon Wills, de 10 años de edad, quien ya estaba despierta por los gritos de su madre y había visto cómo el extraño entraba por la puerta de su cuarto. Lo más impactante de todo esto es que la llamó por su nombre, Sharon, por lo que era evidente que Mr. Krull conocía o había estudiado de antemano a la familia, cosa que explicaría por qué se salía con la suya y lo seguiría haciendo. Estudiaba muy bien el campo antes de entrar. A diferencia de su primer ataque, no se quedó en la casa para cometer sus abusos, sino que ató a Sharon, le vendó los ojos, le puso una mordaza y se la llevó. Sharon Lewis Wills apenas tenía 10 años, era una niña callada, se portaba bien, estaba en un coro y también tocaba varios instrumentos. Sus vecinos dijeron que la veían jugar afuera en el patio de su casa junto a sus tres hermanas. Lamentablemente cayó en las manos de una persona que cambiaría su forma de vivir para siempre. Los padres tardaron unos 20 minutos en desatarse las manos y pies e inmediatamente fueron a chequear que todos estén bien, pero se dieron cuenta de la terrible realidad de que una de sus hijas faltaba. Mientras buscaban por la casa a ver si Sharon estaba en algún lugar, intentaron llamar a la policía, pero rápidamente notaron que los teléfonos no andaban, así que fueron corriendo a la casa de sus vecinos para poder comunicarse con la policía. Además, inmediatamente trataron de buscar por los alrededores. Por ahí había logrado escapar antes de ser llevada más lejos, pero no había señales de Sharon por ninguna parte. Cuando los oficiales llegaron, lo primero que hicieron fue buscarla en las inmediaciones. Ellos tampoco la encontraron. Incluso se llevó más tarde a un equipo especializado, pero no se vio nada. Sharon no estaba por ahí. No había forma además de recibir una llamada pidiendo dinero por rescate porque el intruso había cortado las líneas telefónicas de la casa. Era lo único que se les ocurría pensando en que había pedido plata, pero ese en realidad no era su objetivo. El único objetivo que realmente tenía aquella noche era secuestrar muy específicamente a una de las hijas del matrimonio. La situación era mala de por sí. La casa estaba oscura y el hombre estaba usando un pasamontañas, así que era muy difícil reconocerlo. Tampoco había testigos del hecho por fuera del lugar. No habían visto el auto en el que se la llevó, así que no había pistas. Es así que la única información que consiguieron fue que era un hombre alrededor de los 20 años con unos overalls azules y un pasamontañas negro. No mucho más. La policía ya esperaba lo peor. Unas interminables 18 horas pasaron hasta que los Willes recibieron la noticia que más esperaban. Su hija había sido hallada con vida. Sharon había sido liberada por Mr. Krull cerca de la medianoche. Una mujer la encontró en la calle y llamó a la policía. Fue encontrada por una mujer caminando por Orkut Road en Bayswater. Al parecer había sido abandonada en el lugar por un hombre que conducía un auto. Según el marido de la conductora, su esposa había encontrado a Sharon corriendo por la calle, en la esquina de Orkut Road y Armstrong Road, cuando regresaba del trabajo justo después de la medianoche. El hombre dijo que había estado lloviendo y la mujer se detuvo para comprobar si la chica estaba bien. Cuando Sharon le dijo a la mujer que había sido secuestrada, ella la llevó de vuelta a su casa y llamó a la policía. Los padres de Sharon estaban evidentemente aliviados de que estuviera con vida y a pesar de todo lo que le había pasado, parecía estar bastante calmada y tranquila. Durante los siguientes días, los investigadores hablaron con la niña para tratar de recopilar la mayor cantidad de detalles y pistas sobre su captura para poder dar con la identidad o el paradero de su captor. Sharon contó que absolutamente todo el tiempo que estuvo captiva tuvo los ojos vendados, así que no pudo dar detalles del aspecto físico del secuestrador, tampoco del lugar al que la llevó. Cuando Sharon contó los detalles de cómo fue su estancia en la que suponemos fue la casa del secuestrador, los investigadores se sorprendieron al oír su relato. En contraposición a los terribles abusos sexuales que cometió el señor cruel, Sharon contó que el resto del tiempo fue amable y tranquilo con ella, que le hablaba de una manera suave y parecía preocuparse por su bienestar, incluso dándole de comer. Otro de los detalles que contó fue que antes de liberarla, la obligó a que se bañara de manera exhaustiva. También le cepilló los dientes, le cortó las uñas de las manos y de los pies. Con esto, Mr. Cruel se aseguraba de borrar cualquier rastro suyo del cuerpo de la víctima. Para no correr ningún riesgo, también le quitó toda la ropa y cuando la liberó estaba vestida con bolsas de basura. Una vez que ya estaban en el lugar donde la iba a dejar, a medida que este hombre la llevaba por encima de una valla, pasó un coche y él tuvo que agacharse para cubrirse para evitar ser visto. A partir de ahí le dijo a Sharon la dirección en donde podía obtener ayuda y le advirtió que no lo mirara cuando se fuera. Luego de esto, se fue y Sharon caminó hacia una casa en la dirección a la que el hombre había señalado, pero ella se lastimó los pies en el piso porque, les recuerdo, la dejó sin su ropa. Así que en ese momento decidió caminar hacia la dirección opuesta y es ahí cuando esta mujer, Paula, la encuentra en Orcat Road. Digamos que no pasó mucho tiempo desde que él la dejó, le dio instrucciones para dónde ir, hasta que alguien la encontró. La mayor parte del secuestro Sharon lo pasó tirada en una cama. Mr. Cruel le ofreció además sándwiches de Vegemite, leche y limonada. Los investigadores no tardaron en relacionar este caso con el que había sucedido hacía poco más de un año en Lower Plenty, pero lo único que ligaba a ambos casos era el modus operandi casi idéntico. Sin embargo, los investigadores estaban 100% seguros de que se trataba de la misma persona. Aún así decidieron no alertar sobre esta persona a la sociedad para no generar pánico y miedo en la gente. Por otra parte, en los medios ya lo empezaban a nombrar como The Hampton Rapist. Las vidas de estas personas cambiaron de una manera drástica. Por más que la familia pudo reunirse con Sharon, el miedo de que fuera llevada nuevamente o de que este hombre simplemente pudiera entrar a la casa e irse de manera impune provocaba que no pudieran estar en paz, lo cual claramente es entendible. John Wills anunció que se había enfocado en mejorar el sistema de seguridad de su casa y que tenían tanto miedo que dormían todos juntos en una misma habitación sin tener la certeza de que el hombre los hubiera dejado en paz. No solo tenían miedo de que se llevaran, hallaron nuevamente, sino de que se llevaran a cualquiera de sus hijas, de que volviera a hacer cosas peores. No sabían de qué era capaz. Ahora, Mr. Krull pudo haber llegado a esta familia por total casualidad, aunque lo más probable es que no lo hiciera. Hay varias cosas que podríamos mencionar, pero una cosa que me resultó curiosa fue un artículo del diario local que hablaba acerca de ellos. El 7 de julio de 1988 apareció un artículo en un diario de Melbourne que detallaba la historia de un incendio en la casa de la familia Wills el 5 de julio en el suburbio de Ringwood. El artículo describió como la madre, Julie Wills, de 36 años en aquel momento, había respondido a los llantos de sus cuatro hijas mientras estaba en medio de una llamada. Fue a ver qué estaba pasando y vio que la parte superior de una de las literas se estaba incendiando. La señora Wills había ordenado que sus hijas Sharon, de 10 años, Linda y Robin, de 8 y Annette, de 5, salieran mientras intentaba sin éxito apagar el fuego. Se llamó a los bomberos, pero de todas formas el fuego causó bastantes daños a la casa, que es justamente la razón por la cual terminó siendo un artículo en el diario con foto y todo. Esto podría llamar la atención de alguien que está en la búsqueda de una víctima, pero por otro lado, la mayor pregunta es ¿cómo obtuvo información acerca de esta familia? Si bien las chicas jugaban afuera de la casa todo el tiempo y uno podría simplemente sentarse a observarlas, eso sería quizá demasiado obvio para todos los vecinos de la cuadra. Piensen en esto porque más tarde hablaremos del perfil del criminal y, digamos, ¿qué tipo de persona podría haber sido para acercarse tanto a las niñas y a esta familia? En las pocas horas que Sharon desapareció se hicieron varios artículos en los diferentes diarios de la zona, de los cuales se habló de detalles que en su mayoría eran similares, sin embargo había algunas cosas que definitivamente cambiaban de versión en versión. El cómo y cuándo Mr. Krull había ingresado a la casa, cómo había atado a los padres y qué ropa estaba usando la joven en aquel momento también. Aparte de esto, hay un detalle extra que resultó muy curioso. A las 11 y cuarto pm de la noche en la cual Sharon volvió, un sedán Commodore Vacationer blanco fue visto actuando de manera sospechosa en Basewater, que quedaba a unos 8 kilómetros de la casa de Sharon. El auto tenía tres rayas azules en el costado. El auto estaba andando por ahí y de repente quiso girar y en ese momento estuvo a punto de chocar con otro vehículo. El Commodore tenía las luces apagadas, el conductor del otro vehículo tuvo que frenar y desviarse para evitar el choque. El auto que casi es chocado siguió al Commodore hasta que éste se estacionó y ahí comenzó a tener una discusión. El conductor del Commodore no parecía tener mucho interés en la confrontación y parecía ser también la única persona dentro del auto. Cuando la luz del semáforo se puso en verde, el Commodore continuó por una corta distancia antes de girar a la derecha y perderse. La actitud del conductor fue descrita como sospechosa. Sus movimientos eran ansiosos y tenían las luces apagadas. Era como si quisiera no ser visto. Pero lo más curioso de esto en realidad fue que 45 minutos después Sharon fue hallada con vida cerca del lugar en Macewater. Claro que tardarían un poco en conectar estos puntos. Además de esto, se creía que el hombre había huido de la casa con Sharon a pie pero que su auto estaba estacionado cerca. Y es por esto que nadie pudo ver qué auto era. Los investigadores estaban realmente desconcertados con este criminal, ya que no tenían la más remota idea de quién podía ser ni cómo encontrarlo. Lo mejor que pudieron hacer fue sacar algunas hipótesis de su modus operandi, como el hecho de que parecía saber de sus víctimas o al menos estudiarlas, por lo que no las elegía al azar. También notaron que para despistar solía plantar pistas falsas o hacer cosas para simular un robo cuando su objetivo era otro. Se trató entonces de encontrar sospechosos. Tenían algunos, aunque no arrestaron a nadie. El hombre no había dejado ninguna pista clara, así que no había forma de saber quién era. Se siguieron todas las pistas posibles de gente que decía haber visto algo o que algún vecino estaba actuando raro. También hubo una recompensa por aportar información de 100 mil dólares. Una de las más grandes recompensas ofrecidas en la historia de ese estado. Pero no hubo información útil. El superintendente de aquel entonces dijo que no creían que Sharon o su familia conociera o estuvieran relacionados a este hombre. Para este momento, la mayor preocupación de los investigadores era la incertidumbre de cuándo volvería a atacar. Y pasaron casi dos años hasta que Mr. Krull volvió. El tercer ataque sucedió el 3 de julio de 1990, esta vez en la zona de Canterbury. Esta localidad de la ciudad de Melbourne es una de las zonas donde suelen vivir las familias más importantes de Australia, siendo residencia de políticos, empresarios y grandes personalidades. Cabe destacar que este lugar está a unos 17 kilómetros de la casa de Sharon. Es decir que se puede establecer un círculo en donde ocurrían los crímenes de Mr. Krull. Aún así, no era fácil encontrarlo. Allí vivía la familia Linas, de origen inglés, la cual había emigrado a Australia por cuestiones laborales. Esta familia estaba compuesta por Brian y Rosemary Linas y sus dos hijas Fiona y Nicola de 15 y 13 años respectivamente. El padre de Nicola, Brian Linas, era socio en la firma Pricewaterhouse y estaba en comisión de servicio para trabajar en la oficina de Melbourne. Como por esas fechas, Brian había terminado su trabajo designado y iban a volver a su país pronto. La noche del 3 de junio de aquel año entonces, los padres asistieron a una fiesta y dejaron a sus hijas solas en casa, ya que serían solo un par de horas y confiaban en que vivían en un vecindario seguro. Las casas ahí valían en aquel entonces alrededor de un millón de dólares. Era un barrio tranquilo. Asumían que se podían ir un rato, pero no sabían que Mr. Krull estaba cerca. A la medianoche, este hombre puso su nuevo plan en acción y se adentró a la casa. Igual que en sus anteriores ataques, llevaba puesto un pasamontaña y estaba armado con un cuchillo y una pistola. Ambas hermanas se encontraban dormidas cuando fueron despertadas a punta de pistola. La primera fue Nicola, a quien Mr. Krull le ordenó que buscara su uniforme de la escuela. Mientras tanto, fue a la habitación de Fiona y la mañató, la vendó y la amordazó. Antes de irse con Nicola, le dijo a Fiona que le diga a su padre, llamándolo por su nombre, Brian, que si quería volver a ver a Nicola tendrían que pagar 25 mil dólares. Es así como tomó el propio auto de la familia, que era un auto alquilado que manejaba Rosemary en aquel momento, y se llevó secuestrada a Nicola en él. A mitad de camino dejó el auto de los Linas y se pasó a su propio auto. Brian y Rosemary llegaron a su casa 40 minutos después de que Mr. Krull abandonara el lugar. Al llegar, se encontraron con una de sus hijas desaparecida y otra atada de pies y manos en su cama. Los padres llamaron inmediatamente a la policía, ya que esta vez no cortó las líneas de teléfono. Los oficiales entonces llegaron al lugar y comenzaron con las investigaciones. Apenas oyeron el testimonio de Fiona, se dieron cuenta de que podría tratarse de Mr. Krull, o The Hampton Rapist, como era conocido en ese momento. Su modus operandi era inconfundible. De todas formas, se consideró por un breve instante la posibilidad de que Nicola hubiese mentido y falsificado un secuestro, porque ella no se quería ir de Australia. Pero pronto, y al ver el testimonio de su hermana, se dieron cuenta de que la situación era muy real. Al día siguiente, Brian, el padre de las niñas, dio una conferencia de prensa diciendo que estaba dispuesto a pagar el rescate, que se contactara para acordar una fecha y un lugar de pago. Pero no recibieron respuesta alguna. Claramente, Mr. Krull no tenía intenciones de cobrar ningún rescate. Esa no era más que una distracción, parte de su manera de cometer estos crímenes. La policía montó guardia de todas formas en la casa y además mantuvieron especial atención a todas las llamadas entrantes. Pero como ya les dije, el tema del rescate no era más que una distracción, así que el señor Krull no se comunicó. Ningún vecino había visto o oído nada. Además, debido a la clase de crimen tan bien ejecutado, se estableció que el secuestrador había estado observando a la familia por semanas antes de atacar. Similar al caso anterior aproximadamente dos días después del secuestro, Nicola fue hallada viva cerca de una estación eléctrica en la localidad de Kew. Estaba vestida con una manta que le envolvía el cuerpo. El señor Krull la dejó con los ojos vendados y le dijo que no se saque la venda hasta dentro de unos minutos. Así le daba tiempo de escapar. Luego de quitarse la venda, Nicola fue a la casa más cercana a pedir ayuda. Logró contactarse con su familia inmediatamente. Cuando fue entrevistada por los investigadores, muchas de las cosas que contó se parecían a las que contó Sharon también. Como el hecho de que antes de liberarla la obligó a bañarse minuciosamente. Pero Nicola aportó nueva información. Como que creía que él no era mucho más alto que ella. Por lo que los investigadores estiman que tiene una altura de entre 1,70 y 1,75. También corroboró lo dicho por Sharon de que oía aviones volando bajo. Otro dato clave que aportó Nicola es que en ocasiones podía espiar por debajo de la venda y vio lo que parecía ser el trípode de una cámara. El señor Krull notó que Nicola intentaba espiar y le dijo que su libertad vale más que la vida de ella, por lo que mejor no intentara sacarse la venda. Más allá de los nuevos datos aportados por el testimonio de Nicola, los investigadores seguían sin tener un rumbo claro de investigación. A partir de este momento se empezó a conocer a este hombre como Mr. Krull. Una de las mayores pistas de que la intención del secuestrador no era dinero para un rescate fue que para la cantidad de tiempo que había pasado claramente observándolos y el tipo de crimen que es secuestrar a un menor de edad, 25.000 dólares parecía poco. Él claramente tenía que saber además lo mucho que estos padres podían ofrecer. Esta actitud le será desde el principio muy sospechosa. No había mucho que ella pudiera decir pero se comunicó de parte del equipo de investigación que habían descubierto evidencias en el auto que la familia alquilaba y dentro de la casa de donde fue secuestrada, aunque no se dijo qué evidencia era esa. Según Nicola, el secuestrador tenía entre 20 y 40 años y vestía un pasamontañas verde oscuro tejido a mano con costuras color crema alrededor de los ojos y la boca. Tenía un cuchillo de cocina cerrado con un mango de plástico negro de 25 centímetros. Luego Mr. Krull la subió a otro auto, le puso una manta encima y la mantuvo agachada. Una vez dentro de la casa de secuestrador, ella notó que no había nadie más. Pero aparte de esto, en algún momento en su secuestro, Mr. Krull vio la conferencia de prensa que dio el padre de Nicola y se lo comentó a ella. En este caso en particular, la policía logró seguir el olor de posiblemente el señor Krull. Pero el perro que lo estaba siguiendo se detuvo en una calle sin nada en particular. Lo que supusieron era el lugar donde esperaba el auto del secuestrador y que por eso ya no estaba ahí. Con los pocos datos que Nicola había podido aportar, no quedaba tanto que hacer. Los oficiales decidieron poner a un grupo para revisar autos y preguntar a todas aquellas personas que vivían cerca del lugar donde Mr. Krull había dejado el vehículo robado. Quizá alguna de ellas hubiera visto algo. Lamentablemente, no encontraron lo que estaban buscando. Con los tres ataques en total debían tener alguna pista a la cual seguir, pero Mr. Krull había sido tan cuidadoso que no permitía que le siguieran el rastro. Dicho esto, el ataque en Lower Plenty llamó la atención de aquellos que se enteraron y mientras que es muy probable que sea el mismo criminal, hay una cosa diferente. Y es que el supuesto Mr. Krull no se llevó a su víctima, sino que abusó de ella directamente ahí en su casa. Hay dos grandes cambios en la actitud de este hombre. El primero es este en el que de repente decide llevarse a su víctima, aunque fuera por pocos días, en lugar de quedarse en la casa. ¿Por qué cambió de táctica? ¿Estaba probando? Y luego está el cambio final, el de dejar de cometer estos crímenes, que veremos en un rato. Antes de pasar a las teorías, veremos un último caso que se cree, Mr. Krull podría ser el responsable. Se trata del asesinato de Carmine Chan, una niña de 13 años de origen chino-australiano. La familia Chan, compuesta por John y Phyllis Chan y sus tres hijas, vivían en la ciudad de Melbourne. Sus padres eran dueños de tres restaurantes, por lo que pasaban la mayor parte del día trabajando y estaban muy poco tiempo en su casa. La noche del 13 de abril de 1991, una persona irrumpió en la casa de los Chan. El señor Krull para entrar había manipulado una buena puerta de seguridad y pudo ingresar a la propiedad que estaba rodeada por una alta cerca de ladrillos. Se dirigió a uno de los vehículos de la familia que estaba estacionado en el camino de entrada. En pintura en aerosol blanca, escribió, venganza más por venir y negocio de drogas asiático. Claramente otra pista falsa para tratar de confundir a la policía. Se cree que entró a través de una puerta o ventana abierta, pero esto de grafitear el auto dio con otro detalle acerca del secuestrador. Basándose en la manera en la que se dan los trazos, se cree que Mr. Krull es diestro. Los padres no se encontraban ahí, solo estaban Carmen y sus dos hermanas pequeñas, las cuales ella cuidaba cuando sus padres no estaban. Según el testimonio de las hermanas, este hombre que tenía un pasamontaña en la cabeza las encerró en el ropero y se llevó a Carmen para que le mostrara dónde estaba el dinero. Pero nuevamente, ese no era el plan del hombre, sino que lo que buscaba era secuestrar a la niña y así fue. Una vez que el secuestrador se fue y las hermanas lograron liberarse, se pusieron en contacto con sus padres y pocos minutos después, llegaron junto con la policía. Cuando escucharon el testimonio y analizaron la escena de crimen, se dieron cuenta que el modus operandi era muy parecido al de Mr. Krull. Pero a diferencia de sus anteriores ataques, esta vez Carmen no fue liberada ni 24 ni 48 horas después del ataque. El tiempo por el cual la niña desapareció fue, para muchos, una novedad. Pero a la policía no les sorprendió tanto teniendo en cuenta que ellos sabían que los ataques se estaban volviendo peor con cada víctima y que se las llevaba por más tiempo. Claro que de todas formas, entre más horas y días pasaban, los investigadores se quedaban aún más preocupados, pensando que esta vez en particular había algo diferente. Estaba comenzando a pasar demasiado tiempo. Es así que al cabo de seis días, las dos hermanas de Carmine decidieron escribirle una carta. Karen, de siete años, escribió. Querida Carmine, te extraño todo el tiempo. Tengo mucho miedo en la oscuridad y mamá y papá te extrañan mucho. Mimi está enferma porque también te extraña. Mimi siendo el perro de la familia. Carly, de nueve años, escribió. Quien tenga a mi hermana me gustaría que volviera porque así me puede ayudar con mi tarea y también cuidar bien de mi hermanita y de mí. Carmine, me despierto todo el tiempo. Te necesito, Carmine. Por favor, trae a Carmine de vuelta. Carmine, mamá, papá, Karen y yo te estamos esperando. Todos te extrañamos mucho con nuestros corazones. Tanto tiempo, había pasado luego de varias semanas del secuestro, que la policía comenzó a reforzar las investigaciones, yendo de puerta en puerta recolectando cientos de testimonios, poniendo la cara de la niña en todas partes en el intento de que alguien la reconociera. Tenían esperanzas aún de que regresara con vida por lo bien que el señor cruel había tratado a las anteriores, que más allá de cometer abusos terribles, las dejaba volver no tan lejos de sus casas, en lugares donde podían pedir ayuda e incluso las alimentaba. Todas cosas que en otros casos la verdad es que no se ven. Pero claro, estaba el detalle de que seguía siendo un criminal que se volvía peor a cada intento que hacía, por lo que en cierta forma también esperaban que las cosas salieran muy mal en cualquier momento. Es así que ya sobrepasados por el caso, se decidió utilizar una fuerza especial solo para enfocarse en Mr. Cruel. Esta fuerza se llamó Operación Spectrum, con el detective investigador a cargo David Sprague. El jueves 2 de mayo, Phyllis Chan escribió una carta abierta al señor cruel rogándole que dejara ir a Carmeen. Decía. Al hombre que se llevó a Carmeen Chan. Estimado señor amable, no señor cruel. Extrañamos mucho a Carmeen. Por favor, deja ir a Carmeen. Sabemos que eres una persona amable y cariñosa. Esperamos que Carmeen esté a salvo contigo. La escuela se ha reanudado y sería bueno que Carmeen pueda volver. Gracias por dejarla libre y podamos reconstruir nuestras vidas. Por favor, escuche nuestra súplica. Amor de la familia Chan. Padre, madre y hermanas de Carmeen. Lamentablemente, pocos días después, los investigadores ya creían que Carmeen estaba muerta. Para aquel momento era difícil que Mr. Cruel pudiera seguir teniendo a la niña sin ser notado. Y era raro para su modo soperandi que no la dejara simplemente ir. Era cuestión de esperar. Phyllis Chan escribió otra carta abierta a Mr. Cruel. Decía. Al hombre que ahora está con Carmeen Chan. Te ruego que liberes a mi hija Carmeen de inmediato. Anhelo su regreso seguro cada minuto del día. La amo mucho, mucho. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida a cambio de la liberación de Carmeen. Las hermanas de Carmeen, Karen y Carly la extrañan muchísimo. Habían confiado en ti la noche del 13 de abril. Habían cooperado contigo porque estabas tranquilo y parecías amable. Les habías prometido que después de que te fueras, su hermana les abriría la puerta. Has roto tu promesa. Estaban muy molestas. Se culparon por confiar en ti y no ayudar a Carmeen. Se sienten muy muy culpables ahora. El cumpleaños de Karen es a fines de mayo y el cumpleaños de Carly es en junio. Ambas dicen que no quieren nada más que a Carmeen como regalo de cumpleaños. Por favor envía a Carmeen de vuelta a casa inmediatamente. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amor de Phyllis. La verdad es que todo esto claramente estaba afectando mucho a la familia Chan. No sabían qué más hacer y la policía no parecía traerles respuestas. Estaban teniendo problemas para dormir, estaban teniendo problemas para trabajar, problemas en el matrimonio también. Como dijo Phyllis, sus hijas se estaban culpando constantemente por la pérdida de su hermana. Creían que era su culpa no haber podido ayudarla y dejar que se fuera. Entonces la familia Chan decidió probar una cosa un tanto diferente y saltearse a la policía. Esta vez escribiendo otra carta abierta al Sr. Cruel dándole una dirección de correo postal privada. Ahora, para obtener la dirección, el Sr. Cruel tendría que descifrar un código en la carta preguntándole a Carmeen los nombres de amigos de su familia en Hong Kong. De esta forma se aseguraban de que si estaba viva, él obtendría el código y podrían contactarse. Phyllis Chan dijo, si lo hacemos a través de la policía, no se pondrá en contacto. Tal vez él esté dispuesto a liberarla, pero está demasiado asustado. Podría sentirse un poco más tranquilo si nos cree. El detective Sprake dijo que estaba sorprendido porque la familia hiciera esto de intentar contactar por manera privada al Sr. Cruel, pero realmente se negó a decir más sobre el tema. Pero la cosa no quedó ahí. El Sr. Cruel no contestó. Sin embargo, el jueves 11 de julio de aquel año, un preso, Peter Allen Raid, y un oficial de servicios de protección federal llamado Vince de Paola, fueron acusados de extorsión. Peter Raid en ese momento estaba cumpliendo una sentencia de 21 años por el asesinato de un oficial de policía en 1982. A pesar de estar en la cárcel, logró llamar al padre de Carmeen en seis ocasiones distintas, exigiendo en ellas 15 mil dólares por la liberación de Carmeen. De lo contrario, nunca la volvería a ver. También amenazó con matarlo si no pagaba. Cuando el padre de Carmeen accedió a pagar, Peter Raid se puso en contacto con Vince para ir al sitio de entrega acordado y recoger el dinero. Vince fue al lugar, pero no había nada. La policía estaba al tanto del intento de extorsión y habían rastreado el teléfono de Chan desde la primera llamada. Ambos fueron arrestados y la policía realizó varias órdenes de allanamiento. Los dos habían mentido, no sabían absolutamente acerca de este caso y no tenían nada que ver. Solamente querían el dinero. La desaparición de Carmeen fue larga y por lo tanto, en el medio, la operación seguía. La policía, los investigadores seguían preguntando a quienes pudieran para intentar atrapar a este hombre. Seguían entrevistando, seguían intentando ir con las anteriores víctimas para entender más sobre este asesino, sobre cómo trabajaba, dónde las dejaba. Cabe decir que no descansaron, pero la realidad es que nadie había visto nada y si alguna persona sabía quién era el asesino o sospechaba, no lo estaba diciendo. Por supuesto que la policía recibió varios tipos de pistas, la gente llamaba, pero con el paso de las semanas cada vez eran menos y aunque intentaban probar si esas llamadas tenían datos reales, era demasiado. Fueron llamada por llamada, pista por pista y realmente ninguna sirvió de mucho. Los días y las semanas pasaban y no había ningún rastro de ella ni de su secuestrador. La familia hizo todo lo posible por el regreso de su hija, dieron conferencias de prensa y mandaron mensajes en los periódicos. Estaban dispuestos a pagar lo que pudieran para que su hija regresara. Sin embargo, nunca hubo una respuesta. Pasó casi un año, 361 días, para ser más exactos, hasta que un hombre que paseaba a su perro descubrió lo que la familia Chan más tenía. Se trataba de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. El área donde fue descubierto el cuerpo había comenzado a ser usado como vertedero, lo que hizo que la tierra se moviera y la tumba cavada a poca profundidad se viera perturbada. Básicamente solo quedaban los huesos. Al poco tiempo se confirmó que era el cuerpo de Carmen Chan. Hay varias razones para creer que el crimen de Carmine fue perpetrado por Mr. Krull. El modus operandi fue muy similar al que venía llevando a cabo y además está la particularidad de que Carmine asistía al mismo colegio que asistía otra de las víctimas de este hombre, Nicola. Lo que desconcierta a los investigadores es por qué en este caso Mr. Krull asesinaría a su víctima, no dejándola en libertad como las demás. Hay varias teorías respecto a esto, pero una de las que más se cree, incluso por la propia madre de Carmine, es que debido a su personalidad rebelde, no acató las órdenes de Mr. Krull y se quitó la venda, viendo su rostro, y esto llevó al señor Krull a matarla. Recordemos que cuando Nicola intentó espiar por debajo de la venda le dijo que su libertad valía más que su vida, así que es muy probable. Aún así no se puede asegurar al 100% que Mr. Krull haya estado involucrado en este caso, ya que no se tuvo el testimonio de la víctima para confirmarlo, como en los otros casos, pero es bastante probable que haya sido él. Este fue el último caso que se le atribuyó a Mr. Krull. Se desconoce por qué luego de este no volvió a atacar. Hay varias hipótesis, una de ellas es que la culpa por haber matado a su víctima haya hecho que no vuelva a atacar. Otra posibilidad es que haya muerto o también que haya sido encarcelado por otros crímenes. Lo llamativo de los ataques era la limpieza y meticulosidad con la que parecían haber sido planeados. Tanto era el esfuerzo del hombre por hacer las cosas de manera perfecta, que en un principio lo apodaron como Mr. Krull. Pasaron más de 30 años del último ataque y aún a día de hoy es muy difícil que se dé siquiera la posibilidad de descubrir su identidad. Actualmente hay una recompensa de un millón de dólares australianos, para cualquiera que aporte buena información con respecto a este criminal. Y como se creyó esto de que Mr. Krull se detuvo por haber tenido que matar a alguien, se teorizaba que podría estar experimentando un episodio de depresión y ansiedad en ese momento. Así que la policía instó a través de un comunicado a que psicólogos, psiquiatras, doctores de la rama que fuera, rompieran con la confidencialidad y hablaran acerca de pacientes que estuvieran pasando por estos cuadros en aquel momento. Lo cual no funcionó de mucho. Las líneas de investigación que se siguieron durante todos estos años fueron gracias a los testimonios de las víctimas, donde estuvieron involucrados no solo los investigadores australianos, sino que también el FBI. Se buscaron personas que vivieran cerca del aeropuerto de la ciudad. También gente que haya trabajado en una compañía eléctrica, ya que estas dos víctimas que les mencioné fueron devueltas cerca de sucursales de una misma compañía eléctrica. Aunque también, digamos, muchos detalles pudieron ser usados a propósito por este hombre para distraer las investigaciones. También se investigó si podía ser alguien que trabajara o tuviera relación con el colegio al cual asistieron dos de sus víctimas. Esto fue parte del perfil criminal, diciendo que tenía que ser una persona que estuviera cerca de niños, que fuera de confianza. Lamentablemente, todas estas investigaciones no llegaron a nada. A lo largo de los años, se trató de asociar la identidad de Mr. Krul a otros criminales, entre ellos el famoso Golden State Killer. Caso que ya hicimos en el canal, por si quieren verlo ahí en el que está en pantalla, les dejo el link. Obviamente, cuando se descubrió la identidad de este hombre, se descartó por completo que haya sido Mr. Krul. A diferencia del caso del Golden State Killer, es imposible que la identidad de Mr. Krul se pueda obtener mediante técnicas de ADN, ya que era muy cuidadoso de no dejar rastros en las víctimas. Lo último que se sabe del caso es que los investigadores tienen a un grupo de siete personas como posibles sospechosos. Personas de interés. Pero no se han dado mayores detalles de esto. Más que nada para no andar avisando a estas personas que los tienen en la mira. También se ha hablado mucho de Peter Schooley. Schooley es un hombre de, en este momento, 60 años, que está cumpliendo la condena por abuso de menores. Es australiano y en varias formas se parece a Mr. Krul. Digamos que a Mr. Krul se lo describió como de 20 a 30 años, en aquel momento, cuando estaba cometiendo crímenes. Y Schooley había nacido en 1963. Quiere decir que cuando el señor Krul estaba activo, él tendría más o menos esa edad. Coinciden. Schooley además grababa contenido pornográfico para su marca No Limits Fun. Y se cree que Mr. Krul también por el hecho de que una de sus víctimas pudo ver un trípode de madera al final de la cama donde estaba atada. Aunque hay algunas diferencias que podrían parecer mínimas, pero usualmente al fijarse en criminales seriales son importantes porque podrían indicar que son dos personas completamente diferentes por cómo se comportan. Dicho eso, antes de huir a Filipinas, Schooley vivía en Nair Warren, lejos del noroeste de Melbourne, que es donde probablemente estaba el escondite del señor Krul. Sin embargo, este detalle no significa que sea donde vivió indefinidamente. Podría haberse mudado de Nair Warren en cualquier momento de su vida. Además de esto, estaba casado y tenía dos hijos y sería difícil para una posible esposa del señor Krul no saber sobre lo que su marido hacía. Tampoco sabemos de todas maneras cuándo es que se casó, así que podría haber sido después de casarse, antes. Y si no era un criminal como Peter Schooley, sino alguien que supiera muy bien lo que estaba haciendo por su cercanía a la justicia. Hay muchas cosas que hizo Mr. Krul en su búsqueda de crimen perfecto que nos dice que sabía las internas de cómo se hace una investigación y hacia dónde iban encaminadas las tecnologías de la época. Debía tener mucho cuidado con el material genético que pudiera dejar. Sabía qué mirarían los doctores al encontrar a sus víctimas. Sabía qué podía dejar pasar y qué no. Si les sacaba la ropa y las limpiaba bien, no quedarían fibras ni material para recolectar. En ese tiempo, todo esto podría pasar sin que nadie pudiera atraparlo. Ahora mismo, con lo avanzada que está nuestra tecnología, sería más fácil sacar pistas, pero todo esto ocurrió hace ya más de 30 años. La clave, en realidad, sería el perfil criminal. Bien podría Mr. Krul haber sido un policía, un investigador forense o alguien que trabajara con niños. Si bien sabemos en dónde probablemente estaba escondido y de qué podría haber trabajado, falta todavía mucha información. Debido a la amenaza que representaba este hombre y al hecho de que entre cada uno de sus crímenes pasaba cada vez menos tiempo, la policía decidió pedir ayuda al FBI para que se hiciera justamente el perfil criminal de Mr. Krul. Además, junto con esto también debujeron que en realidad había un total de seis víctimas, no tres, aunque jamás supimos todos sus nombres. Lo interesante es que Mr. Krul intentó y logró manipular tantos detalles que es difícil reconocer qué era verdad y qué no. Aunque hubo algo que le pareció bastante obvio a las víctimas, y es que trataba de convencerlas de que no estaba solo y que trabajaba con otras personas. En ocasiones, hablaba por teléfono con otra persona, cuando en realidad notaban que no estaba hablando con nadie. También hacía como que había más gente dentro de la casa o escondite. Pero les era claro que no había ninguna otra persona ahí. Podemos suponer que en realidad trabajaba solo, que había sido parte de la policía quizá, y que era una persona realmente cuidadosa. Por el perfil criminal han dicho que podría ser un vecino increíblemente amable, del cual nadie sospecharía. Como mencioné antes, las víctimas sobrevivientes dijeron que en el lugar donde estuvieron, captivas, se escuchaban aviones pasar. Esto dio una pauta de dónde podía estar ubicado. No solo eso, sino que también significaba que habían estado en el mismo lugar. Fue gracias a la descripción bastante precisa de una de las niñas que espió a través de la venda que se pudieron reconstruir al menos dos habitaciones de este escondite. El dormitorio tenía una alfombra beige o crema, cortinas largas color durazno, una cama doble con cabecera de color también medio durazno, una base de lámpara naranja y una pantalla para la lámpara color amarillo-limón con unas finitas rayas verticales blancas. Tenía también paredes de color claro y una puerta blanca. También había una manta oscura sobre una estantería o gabinete en un extremo de la habitación. Todo el tiempo, además, la radio había estado sonando. Ahora, lo importante también es que el baño era raro. Era diferente a lo usual. Había no solamente una ducha, sino que también al lado estaba la bañera. Pero para pasar a la ducha, la cual tenía una puerta de cristal corrediza, tenías que primero pasar por la pileta o el lavabo, como le digan. Es lo que están viendo ahora mismo en pantalla. Era tamaño normal, pero tenía una ducha y una bañera pegadas y el lavabo o pileta estaba justo al lado. Además de esto, también se supo que la calle estaba poco transitada, había muy poco tráfico y la entrada contaba con algunos escalones para subir. Un par, nada más. El camino de entrada también era por el lado derecho de la casa. El inspector Sprake dijo que no querían avisar al señor Cruel que conocían toda esta información, por lo cual estos detalles se dieron a conocer un tiempo después. Porque en el momento en el cual recibieron toda esta información, sabían que tenían que ir a buscar la casa. Y si decían al público que tenían esta información, él podría simplemente o cambiar de casa o cambiar el interior, sacar la bañera, renovar el baño, quién sabe. Aparte de los pocos datos que tenían acerca de cómo se veía la casa por fuera, sabían que estaba cerca de una ruta de vuelo por la cantidad de aviones que pasaban y cerca del aeropuerto de Melbourne. A partir de eso, entonces, finalmente, después de revisar varias casas puerta a puerta, es decir, apelar a la buena voluntad de los vecinos, decidieron directamente dar esta información y pedir ayuda a la gente. Entonces, a partir de ahí, recibieron 1.400 llamadas con más información y a partir de eso pudieron revisar algunas otras casas más. Pero ninguna quedó, ninguna era la de Mr. Cruel. Dentro de la ayuda, dentro del intento de entender un poco más a este criminal, se pensó por un momento en Richard Starrett. Ahora, este hombre en realidad es estadounidense. No tiene nada que ver con Australia, pero era muy parecido a Mr. Cruel. Él estaba recluido en un hospital en Estados Unidos para criminales dementes y la policía australiana quería hablar con él con la esperanza de que pudiera darles algún tipo de pista. La razón es que, bueno, a ver, Starrett secuestró a varias niñas y lo parecido era que lo hacía por días y después las liberaba. Finalmente terminó matando a disparos a una de sus víctimas, que es exactamente lo que Mr. Cruel había hecho. Evidentemente, si lo están pensando, no, él no era Mr. Cruel. No tenía nada que ver, pero definitivamente era muy parecido a su perfil criminal. No se habló demasiado acerca de lo que hizo la policía con él. Sabemos que viajaron a Estados Unidos, pero no tenemos idea de si hablaron con él, de qué hablaron, si le fue útil. Starrett estaba dispuesto a hablar con la policía. Decía que no sabía si podía ser útil, pero que definitivamente podía hablarles. Y por lo tanto esa información estaba disponible, supongo que para mejorar el perfil criminal de Mr. Cruel. Por ejemplo, podemos revisar su vida y compararla a este nuevo criminal. Starrett estaba casado y esperaba que su esposa visitara a su familia, la cual vivía un poco lejos. Después alquilaba un auto e iba hacia la ciudad, en donde iba puerta a puerta como si fuera un vendedor buscando a niñas jóvenes en su casa, solas. Ese era su método. Claramente es diferente, al del Sr. Cruel, porque el otro criminal lo planeaba mucho mejor. No se dejaba ver. En cambio, Starrett pasaba puerta a puerta. Entonces el día que una niña desaparecía, sabían a quién buscar, sabían cómo se veía y cuál era su manera de operar. Como les dije antes, el FBI colaboró con la policía australiana para intentar hacer un perfil criminal y apoyarlos en esta búsqueda. Se analizó lo que dijeron las víctimas y se formó entonces el perfil. Lo importante tener en cuenta acá es que este perfil podía o no ayudar. Había gente que no estaba de acuerdo con cómo resultó, que no les parecía que fuera así, pero de todas formas se los voy a contar. Según este perfil, Mr. Cruel sería una persona inteligente, alguien obsesionado con la limpieza, una persona con un interés profundo en los niños, con un trabajo estable, una persona creativa, visualmente orientada. Digamos que le gusta ordenar, que le gusta decorar, que le gusta que las cosas se vean bien, lindas. Se cree que Mr. Cruel seguía de cerca su publicidad, que le gustaba leer sobre sí mismo en los diarios. Le gustaba saber que lo estaban buscando. Es caucásico, flaco, a complexión mediana, de entre 30 y 50 años cuando se hizo esto. Medía 1,75 de altura. Tenía, según lo descrito por una de las víctimas, una pequeña panza como si fuese de alcohol, como si fuese panza de cerveza. Pelo de color claro, rubio arena, rubio ceniza. Y en ocasiones no se afeita o directamente tiene una barba. Posiblemente usa anteojos. Además, en su vida personal, por sobre todas las cosas, es ordenado con su apariencia. Tiene una buena apariencia presentable y cuida cómo se viste. La casa está ordenada y limpia. Y quizá tiene un pequeño problema con la limpieza, en el sentido de que quizá es un poco obsesivo. Parecería ante otras personas, ante vecinos, familia, gente del trabajo, ser una persona amable, una persona honesta, interesada, dedicada a ayudar a niños, un buen vecino, quizá un poco introvertido. Y también, con todo esto, una persona que probablemente se estresa después de cada crimen. A la vez, dibujaron que lo más probable es que después de cada uno de los crímenes, pasara por una etapa de poca tranquilidad. Quizá tenía comportamiento errático que otras personas pudieran notar. Quizá se ponía depresivo. Quizá se ponía ansioso. Y lo más probable es que faltase al trabajo. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta la gran investigación que se llevó a cabo, es increíble que todavía no sepamos quién es el Sr. Cruel. Y la realidad, y cómo pintan las cosas, es posible que jamás lo sepamos y que, en serio, se haya salido con la suya. Se reveló hace ya un tiempo que, en realidad, Mr. Cruel tenía un patrón delictivo más complicado de lo que se suponía anteriormente. El psicólogo forense Tim Watson Munro, que trabajó en el caso de Mr. Cruel, dijo que no creía que tuviera una atracción específica por niñas preadolescentes. Sino que él, que había hecho el perfil criminal, sabía que el historial del Sr. Cruel incluía agresiones sexuales previas a mujeres adultas desconocidas para el público. Como ya les dije, nosotros no sabemos los nombres, pero sabemos que cometió más crímenes. Dijo que lo más probable era que el Sr. Cruel se hubiera vuelto insensible al sadismo y brutalidad extremos que infligía en aquellas víctimas adultas. Y esto justamente se relaciona al cambio que hizo, al hecho de pasar a preadolescentes y cambiar completamente su actitud, de increíblemente violenta a pasiva. Aparte de esto, también sabemos que en 1988 hubo un testigo que dijo que sus hermanos vieron a un hombre extraño filmando una de las casas de las víctimas seis semanas antes de que se llevaran a una de las chicas. La casa daba un bloque de torres eléctricas y esta mujer, que era amiga y vecina de la víctima, dijo que esta persona tendría que haber conocido el área para estar en ese lugar. Declaró, solo podría ser alguien que conocía esas líneas eléctricas y el acceso que tenía a las casas en la cerca trasera, porque puedes ver por encima de la cerca sin que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo. Entonces creía también que podría haber sido una persona que trabajaba en la industria eléctrica como para conocer también ese lugar. Y mencionó que era probable que el señor Cruel estuviera tratando de ocultarse mejor porque sabía que sus hermanos lo habían visto. Los investigadores creen que la única manera de resolver el caso es que alguien aporte nueva información. Una de las claves para esto es que se cree que Mr. Cruel filmaba o sacaba fotos cuando cometía estos crímenes. Y es muy probable que todavía tenga en su poder ese material y que incluso lo venda o lo intercambie en redes de pedofilia. Como dije, hay sospechosos la policía está persiguiendo gente, pero nosotros no tenemos esas respuestas, por supuesto. Así que hasta ahí, digamos, les puedo comentar acerca del caso. Lo increíble es que haya pasado tanto tiempo y que no se sepa nada, que haya sido tan, tan cuidadoso. Especialmente porque hay cosas que por ahí no todo el mundo sabe o tiene en cuenta. Por ejemplo, bueno, lo de bañar a una persona es algo un poco obvio, pero cortarle las uñas, lavarle bien entre las uñas, entre los dedos, porque sabía que podía guardar material genético debajo de las uñas. Lo mismo con la ropa, en realidad. No solamente ADN, sino que también se pueden buscar a día de hoy fibras en la ropa. Se ha logrado llegar a una conclusión en varios casos por este tipo de pruebas. Entonces, según lo que puedo ver, tiene que ser una persona que haya tenido idea de cómo se resuelven estos crímenes o al menos tener cercanía a la resolución de crímenes. Tal vez un policía, tal vez más alguien en la parte forense, pero evidentemente alguien que sabía qué es lo que estaba haciendo, a dónde iba encaminada a la tecnología de aquel momento. Pero bueno, esa es toda la información que tenemos por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Se pueden suscribir al canal para aparecer acá. Abajo en el botón que aparece cerca de mi nombre y también les dejo el link de Patreon en la descripción. Así que bueno, eso es todo por hoy. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.